No te doy, no te doy la duda de lo que hicieron Y sin tantas dos, sin tantas dos, sin tantas dos No te doy la duda de lo que hicieron Y sin tantas dos, sin tantas dos No te doy la duda de lo que hicieron Y sin tantas dos No te doy la duda de lo que hicieron No te doy la duda de lo que hicieron No te doy la duda de lo que hicieron No te doy la duda de lo que hicieron